Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad, como respirar Y lo que escuché, se volvió velero Para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar, y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté, se volvió más miedo No podemos enjaular lo que estás destinado a volar Por eso te quiero aquí, me llevo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te vi reír, lebría de ilusión Y lo que soñé, se volvió camino Que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar Supe naufragar, construyendo un barco Aprendí a rezar, perdido en el mar Y el mapa que encontré, se volvió tesoro Se fundió en el oro de los ojos, que te vieron crecer Por eso te quiero aquí, me llevo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí, me llevo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí, me llevo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad